De vuelta con usted, esta tarde aquí en el financiero Bloomberg, en México, 40 millones de personas tienen menos de 18 años de edad, de los cuales casi 54% estaban en situación de pobreza en el año 2014, de acuerdo con un estudio de la UNICEF y de Coneval. Para platicar sobre este tema, para que no se nos olvide, en lugar de estar hablando de otros asuntos sin importancia, hablemos de esta realidad de nuestro país. Saludo con mucho gusto a Ricardo Aparicio, el exdirector general de Análisis de la Pobreza. Muchas gracias. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Son datos muy fuertes y estamos hablando de las generaciones que tenemos hoy. Así es. Y la pobreza infantil en particular tiene una doble significación por la relevancia no solo de la situación actual, sino de las repercusiones que puede tener el que un niño o niña se ha desnutrido en este momento o que no pueda acceder a la educación. Esas son las condiciones de pobreza de la niña, es que no se alimente bien y no tenga derecho a la educación, no vaya a la escuela. Además, que no viva en una vivienda digna, que no tenga acceso a los servicios de salud, que no tenga acceso a la seguridad social a partir de la condición de sus padres y, por supuesto, también que vive en un hogar con recursos económicos insuficientes, Héctor. Esa es la realidad de la pobreza. Así es, esas son las condiciones de pobreza de nuestros niños. ¿Cuántos? Reitéranos. Son 40 millones de niños que hay en el país, niños, niñas, adolescentes, menores de 18 años de edad, de los cuales, como mencionabas al inicio de la nota, 54% se encuentran en situación de pobreza, lo cual son aproximadamente 24 millones de niños, niñas y adolescentes. En los estados, ya ni preguntamos, porque usted me puede decir que son los mismos de siempre. Exacto. Voy a decirle y usted me dice si estoy en lo correcto. ¿Guerrero? Así es. ¿Chiapas? Así es. ¿Michoacán? Oaxaca. Oaxaca. Veracruz. Veracruz. Son los cinco, todos los años estamos hablando de eso, doctor. Así es, así es. Por eso es tan importante en una población, en una sociedad, en una economía tan heterogénea como la mexicana, reforzar los esfuerzos para dar prioridad a la atención en política social, en política económica, en creación de empleos de estas zonas más pobres del país. La relación que tienen con otros años, este fenómeno va en aumento, se ha mantenido, está estable. ¿Cómo ha sido? Es interesante esta pregunta, Héctor, porque hay que recordar que de acuerdo a la dinámica demográfica que viene siguiendo nuestro país, cada vez tenemos menos población de niños, niñas y adolescentes. La pirámide poblacional ha hecho que esto disminuya. Este fenómeno, aunado con una paulatina disminución de todas las carencias sociales que venimos observando desde que medimos el fenómeno de la pobreza en el Coneval en 2008, hace que si bien los retos y la magnitud son de la trascendencia que acabamos de ver, al mismo tiempo uno puede ver los avances que va teniendo el trabajo de la sociedad mexicana, plasmada en una reducción de todas y cada una de las carencias que medimos, con la excepción del ingreso. El ingreso sigue siendo el talón, no solo de los hogares donde viven niños y niñas, sino en general de los hogares mexicanos. Ahora, doctor Aparicio, para las personas que están viendo en vivo esta transmisión a nivel nacional, internacional, o que después la puedan ver a través de nuestras redes sociales y pregunten, ¿conozco la realidad? Ahora con el doctor Aparicio nos estamos dando cuenta de la realidad en este momento. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la gente que está observando ahora esto? Yo creo que son diferentes elementos. Por un lado, desde los niños, lo que se puede hacer desde las familias, y que de hecho lo hacen las estrategias familiares, para cada vez mantener durante más años a los niños en la escuela, para que cuando ellos crezcan no se reproduzca la transmisión intergeneracional de la pobreza. Ese es desde el ámbito doméstico. Por supuesto, también desde la política pública, los programas dirigidos a la población y a las regiones que más lo necesitan, ese es un elemento que debe confluir. Pero no solo eso. El fenómeno de la pobreza, como veíamos, tiene muchos rostros. El rostro de la educación, el rostro de la salud. Entonces, también tiene que haber, y de hecho se están impulsando, políticas públicas multisectoriales. Pero pareciera que no están dando los resultados necesarios todos los años que ahora estamos hablando de este tema. Creo que es cierto relativamente. Sí hay avances, como veíamos. No, 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 no. Yo creo que sí hay avances, pero también la magnitud del reto, lo que nos dice es la parte que tú estás enfatizando. Y es, sí es cierto que hay avances, pero vamos demasiado lento con respecto a las necesidades que tenemos. Ahí está el punto. Doctor Ricardo Aparicio, qué gusto tenerlo por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Gusto en saludar. Gracias, buenas tardes. Ahora nos enlazamos al hotel.